muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos chavales como siempre como ya sabéis aún sigo sin webcam vale ahora mismo me la voy a comprar porque es que de verdad la necesito porque estoy grabando con el móvil y me cuesta mucho porque tengo que pasar el vídeo del móvil lo tengo que pasar ordenado y mientras se pasa y todo ese rollo tardó mucho sin quedar chicos disculparme porque voy a tardar bastante tiempo sin estar con webcam así que bueno los directos estarán ahora directos pero sin verme la cara chicos así que bueno en el vídeo de hoy chicos como ya estáis viendo chavales chavalines como subir rápido en esta temporada número 5 vale es un vídeo el cual nunca he hecho y debería haber hecho este muchísimo tiempo es decir que vengo un poco tarde pero me he dado cuenta de una cosita obviamente todo el mundo sabe bueno para subir rápido se tiene que meter en warzone si lo sabemos chicos lo sabemos pero han metido un modo de juego llamado mata reyes vale que trata sobre un estilo warzone vale más o menos en el mapa de warzone obviamente con su nube de gas tóxico que te mata pero hay que llegar máximo a 100 bajas esto va por equipo chicos todo va totalmente por equipo lo cual es hay por trío si quieres puedes jugar solo para ganarte y en el equipo tú juegas solo contra los demás obviamente va a ser más complicado ganar pero puedes hacerte muchísimas bajas porque porque una vez muere reaparece una vez muere reapareces vale hay rachas de baja pero obviamente esa racha debajo son las que te dan el mapa te las lanza malda o si tú matas al rey que es como el que más primero por así decirlo lleva una banderita en la colgada en la espalda pues te dan una racha de baja vale y bueno pero hubo esto de verdad va a ver si chicos esto consigues muchísimos muchísimos puntos he jugado una primera partida aunque bueno yo había jugado hace tiempo pero no tenía gameplay todavía he jugado una partida chicos la cual me saca 230 bajas y he conseguido he conseguido perdón casi 50 mil puntos en una partida o sea con este modo de juego subes perfectamente las armas los niveles de armas que van muy bien para conseguir todos los camuflajes y conseguirlo lo más rápido posible para conseguir las armas en oro y luego un damasco luego un diamante etcétera 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 luego obviamente el pase de batalla importantísimo que no nos coger todos los chicos con el pase de batalla porque como ya sabéis aunque aún queda bastante tiempo pero nos coge el toro vale los últimos niveles son los más difíciles si quieres conseguir pase de batalla último pues en vez de tanto pegarte tanto tiempo cuando guardo aunque a ver si eres bueno cuando guardo y te hace 10 hippies por partida está bastante bien pero tenemos este modo de juego que está totalmente gratuito totalmente fácil para todo el mundo todo el mundo lo puede jugar y yo creo que está bastante bastante guay la verdad es muy frenético son zonas muy pequeñitas las cuales todo el mundo cae ahí sabes y yo creo que te matan por la espalda obviamente muchas veces puedes frustrar porque te pueden matar muchas veces por la espalda o nada antes de caer te pueden matar pero yo creo que está bastante bien ya sabéis está cuando tenéis gameplay de fondo con la anne 94 he jugado con ella me he cargado a 30 tíos y lo más gracioso es que del nivel 47 está creo que en el 57 en una simple partida una auténtica locura y por supuesto no decir que también subes de niveles de rango vale ya sabemos que el máximo nivel es al nivel 155 pues hasta ese nivel está subiendo yo subido un nivel entero con una partida he subido un nivel entero es una locura verdad y bueno chicos qué más contando la verdad que tampoco poca cosa un vídeo bastante cortito la cual quería comentaros en este modo de juego que la verdad está bastante bien sinceramente podéis echarle un vistazo para jugar y si tenéis un grupito de tres personitas guapa guapa que juegan muy bien o podéis sacar muchas que muchas bajas y yo creo que está bastante bastante guay chicos nada más por mi parte como siempre espero todo perdonarme a todos por el tema de la webcam sigo grabando con el móvil estos vídeos así porque no tengo hueca por si alguien no sabe y nada chicos mañana jueves tendremos call of duty modern warfare 2 en playstation 3 ya le demos dándole caña de la buena para sacarnos unas bonitas nucleares por supuesto dale un like suscríbete si no estás suscrito y nos vemos por supuesto en el próximo vídeo chao